Los patios de la casa, esos patios grandes donde había árboles, donde había patio de tierra, donde jugábamos a las bolitas, donde quedaron mis sueños y las lluvias, aquellos vividos en la larga galería y en los patios de mi infancia, con boleros y nostalgias, heredados de mis nalas. Si lo dice la radio, un espectáculo que de alguna manera trata de formar lo que es la palabra, lo que es la actuación, el dibujo y bueno, hay muchas cosas que nos van a contar porque la música está muy presente. Pelota de fútbol, Jesús Amaya, el amigo Han. Jesús, ¿de qué se trata? Se dice de mí. ¿Cómo va? Se dice... Esa es la historia, ya pasó, ya fue, así que bueno, esto es como con el diario del lunes, va a salir este sábado y bueno, fue el sábado pasado un espectáculo en el Teatro Municipal con casi 50 artistas en vivo, en el cierre de la noche, los que fueron seguro que no se lo van a olvidar. Por suerte, a pesar de la fecha y toda, viste, que ahora hay egresos, millones de despedidas de años, nos han pasado la fecha, nos dieron este último fin de semana largo del año y a pesar de eso, tener el Teatro Municipal al 80% de la capacidad sobre 517 butacas, creo que es un buen número. Ahora cuando, perdón Jesús, cuando hacemos referencia, si lo dice la radio, ¿cómo sintetizar el espectáculo? Es simple, viste que siempre, o sea, si lo dice en los medios, si lo dice la radio, hasta hace muchos años era la radio únicamente, entonces, te cuento lo que fue la obra de teatro, porque fue una obra de teatro. Yo tenía un bar que inauguraba esa noche, como músico tenía que sí o sí, digamos, la única opción mía de poder tocar en vivo, que me llamaran teniendo un bar propio. El sábado 10 de diciembre era la inauguración del bar del 2016. Mis abuelos me habían dicho que antes en ese lugar era una casa de empeño de ellos, que yo no tirara la radio vieja que había, ni siquiera el desperdiciar el cartón y esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo primero que hago cuando inauguro el bar va a ser tirar la radio y todas las cajas de cartón y todo que ya molestaban en el bar las tiro. Entonces, ahí ya rompí con el legado de mis abuelos y mis viejas abuelas. Entonces, esa misma noche, ese sábado 10 de diciembre fue en el año 1960, también fue sábado. Y ahí parece que por una onda de radio, a ver Ledesma, o sea, personificado en la radio de los 60, ¿no? Aparece en el mismo momento en el bar, porque la inauguración era sábado 10, nunca supieron de qué año. Y aparece para proteger la radio, para asegurar que la radio no se tire, digamos, y para revalorizar lo que es la radio. Bueno, aprovechamos la intervención de Ham para preguntarle, bueno, de qué manera se fue acoplando a esta idea, si lo dice la radio, ¿no? A través del dibujo, o ha trabajado mucho en el teatro, el cartón, ¿de qué manera? A través de, un poco, trabajando en nostalgia. La nostalgia siempre, creo que, une a todos nosotros, porque siempre estamos pensando qué lindo que fue aquello, ¿no es cierto? Y Jesús está haciendo los contrapuntos para después aprender que sí, vale la pena la nostalgia. Yo represento a alguien que viene del futuro, aprovechamos que hablo para atrás, digamos, para resignificar eso, y desde el futuro también revalorizamos la radio, como que ya no hay más tele, no hay más internet, porque nos damos cuenta que estas cosas eran fantásticas, ¿no? Escuchamos la voz del éter, con un mensaje interesante, siempre muy lindo. Entonces, entre Abel y yo, hacemos la contrapunta a Jesús, para que Jesús finalmente se dé cuenta que sí, vale la pena la radio. Más Jesús, con la participación de la radio. de los alumnos de Abel tus alumnos, tus propios solistas de los grupos, esto es muy bueno una integración una muestra de año diferente a la que todos los años vos ves siempre una academia de danza, bailan todos los chicos que es hermoso, pero que vos vas a ver a tu chico y los demás te los tienen que fumar entonces, ¿cómo hacemos para hacer una obra integral, que esto ya lo habíamos pensado en febrero, fue una idea básica de a través el Abel Ledesmo con sus alumnos de locución de evocar el radioteatro a través de un teatro de sombras, por ejemplo, o sea que tuvieran participación sus oyentes y mis alumnos, los más avanzados, eran los que tocaban en el bar, que iban haciendo las intervenciones en cada momento, cuando no aparecía Ham o Abel, hasta lo congelábamos digamos, porque ya estaba en el pasado y así en su presentación, los alumnos digamos, los que tienen más años o que se animaron a cantar como solistas y al final fue el cierre, digamos, con las guitarras en malón, que terminamos prácticamente más de 50 personas en escena tocando juntos, contando cuatro y explotaban las guitarras vamos con las palmas, vamos Digo, qué lindo, ¿no?, esta reivindicación de alguna manera de la palabra, pero también de la radio, ¿no? y esta idea, que la idea de ustedes es trasladarla también a la región para que vean este espectáculo Sí, sí, queremos llevarlo por toda la región me parece que encima, buscar gente en cada pueblo donde vamos que también pueden participar, igual que los alumnos acá participaron de este espectáculo, porque no podemos llevar 50 alumnos con nosotros, pero sí, podemos buscar gente en cada pueblo, para que, de la zona para que subiera con nosotros Un, dos, tres, pie Sí, 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 sí... ¡Gracias! En nuestra querida radio, en LB16, y por supuesto con un locutor, con Abel Ledesma, con un compañero, en esto de interactuar, teatro municipal, por supuesto conocido por Abel, pero con la participación de los alumnos, con Jesús y con Ham. Si lo dice la radio, Abel. Sí, un título que, bueno, nos pusimos de acuerdo con Jesús, nos gustó, además porque era la esencia de lo que era el arte ahí arriba del escenario, de mostrar la radio un poco por dentro, una radio que ya prácticamente no se escucha, con los alumnos, así que estuvo muy bueno. Y también participar no era lo mismo que hacer las presentaciones, era estar ahí arriba un poco nervioso, sabiendo de que ni Jesús ni yo íbamos a estar controlando a los alumnos. Todo eso pasaba por detrás del telón blanco, o sea que iba a ser bravo, y bueno, pero no, 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 fue fantástico, fue todo muy lindo, todo transcurrió tal lo que habíamos preparado. A lo mejor en los ensayos, viste, como son, te hacen renegar. Yo decía, uy, no estamos al nivel de lo que yo pretendía. Pero no, no, después de mostrar a los chicos que tenían esa pasta que uno trata de enseñar durante el curso, ¿no? Ahora, jugaste un poquito con el radioteatro, uno de los amores de la radio, ¿no? La verdad, y por el público que fue a ver el espectáculo, quería ver eso, ¿sí? La, primero, la interacción entre un humorista como Ham, entre lo que hacía Jesús, mostrar a sus alumnos, la guitarra, todos los temas que tenían un hilo conductor como para seguir lo que nosotros veníamos haciendo, y los radioteatros, escribir el radioteatro, porque eran todos textos nuestros, y después los chicos, ¿no? Salir un poco del curso de locución para entrar en la actuación. Y fue muy lindo, bueno, mostrar un poco los efectos, que era tan sencillo todo, y que uno en esa época pensaba como que estaba en un estudio de Hollywood, ¿no? Pero era la imaginación. De la imaginación vamos con otra historia muy importante, la historia de la vida misma. ¿De qué se trata esto, sí, de que me estás mostrando? Bueno, este es un trabajo que salió de la participación de los oyentes, porque ellos siempre envían material por internet a nuestro correo electrónico que abrimos para tal fin, que se llamó certamen de reflexiones, arroba gmail.com, entonces, ahí nos tenían que mandar material. Muchas de estas reflexiones son extraídas de libros, de mismo internet, y otras son creaciones de ellos. Hay oyentes que escriben muy bien, entonces, mandaron el material, con el sitio Guitarra Paso a Paso, sacamos ahí artistas de diferentes partes del mundo, quienes leyeron el material enviado, que fueron como doscientas y pico, y se eligieron veinte finalistas. Así que, de esas se grabaron con una artística de Jesús Amaya, en guitarra, o sea que es todo original, los arpegios, ¿no? Y se grabaron con muchísimo cariño, en calidad de estudio, así que quedó un disco muy bien diseñado también por Jesús, tanto la tapa, la contratapa, así que las veinte reflexiones finalistas fueron subidas a YouTube, se compartieron, casi todas estuvieron por arriba de las quinientas visitas, bueno, y las tres finalistas, las ganadoras, arriba de las mil visitas, así que fue una respuesta muy buena. Susana, ¿cómo se te ocurrió esta idea de si lo dice la radio? Bueno, me pasaron la pelota, entonces, bueno, vamos a hablar. Te cuento. En realidad era conjugar dos talleres, que es la idea, un taller de locución, un taller de guitarra. Y cómo buscar una línea central de que una esas dos, esas dos historias. En realidad el teatro este nos pudo dar la posibilidad de un telón blanco, y hacer un teatro de sombras, que estaba como proyectado, bueno, y jugar con los tres tiempos, o sea, el pasado, el presente y el futuro, que con una misma idea. Y además siempre la radio presente, que es importante, siempre intacta, ¿no? Claro, o sea, la radio siempre fue muy, yo hago una voz en off al principio, de lo importante que es la radio para, en los corazones de la gente, en su momento. O sea, que era como un diario sin papel y sin distancia. Auspició este bloque. Consejo Profesional Ciencias Económicas, Moreno 142, Delegación Río Cuarto.